¡Dios, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia! Estamos aquí, en la ruta Balear, camino de Ibiza. ¿Qué vamos a encontrar en Ibiza? No sé, a Ibiza se fue Rajoy, no sé si lo recordáis. A Ibiza se fue Rajoy, con el profesor Hilario este. Oye. Ah, que ya me he enfrentado a ti, vale, vale. Lo dicho, en Ibiza teníamos a... A Balear o Rajoy con el profesor Hilario este, que se iba a montar allí la película con Kyover y con no sé qué. Y bueno, también había unos desalmados por ahí, que habían atacado la paellería. Hay cositas para hacer, hay cositas para hacer por ahí. Y lo primero, enfrentarnos a este entrenador que tiene un SEAL. Que me aguanta bastante bien los golpes del Jinx. Oye, el Jinx es bastante mierda, ¿no? Jinx, yo creo que Jinx va a durar poco en el equipo. A la que encontremos así un par de Pokémon interesantes. Jinx va a volar. Bueno, tiene un Graveler ahora, al 33, Surf. ¡Adiós! ¡Ah, no! Que tiene un Robustez. ¡Ah! Que tiene un Robustez. ¡Ah! 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 Que tiene un Robustez. Eh, somos más rápidos, ¿no? Sí. ¡Chao, chao, 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 Graveler! ¡Chao, chao, chao, chao! ¿Qué más le queda aquí a nuestro amigo? ¿Un Gloom? Venga, pues venga. Puñal fuego y fuera. No, pues no, fuera no. Aguanta. Se quema. Protege contra golpes críticos. Bueno, sí, sí. Protege lo que quieras. ¡Ahora, hombre! ¡Chao, chao, 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 chao! A punto de subir Luravita al 35. No sé si evolucionará al 35 o lo hará al 36. Pero está cerca. Eso seguro. Vale, por aquí. Hola. Nadie, nadie, nadie. ¡Tierra firme! ¿Hemos completado con esto la ruta? Oye, a ver. En serio. El Pokémon que aparecía, para que estuve comentando en el episodio anterior, es... Snowspass. Y no sé por qué no he encontrado a Snowspass. ¿Dónde mierda aparece el Snowspass, tío? Yo tenía aquí apuntado que Snowspass aparecía en la ruta balear. Zonas de hierba y en la cueva balear. Pero... Pero... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En la cueva balear? No, 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 no. No quiero guardar la partida. Eh... Quiero... Quiero hacer surf. En las zonas de hierba y en la cueva balear. Pues oye, pues ya no sé en qué parte de la cueva balear o qué porcentaje de aparición tiene aquí en nuestro amigo Snowspass. Oye, me he enfrentado a ti. Hola, amigo. Creo que me he cruzado con él, sí. Espera que esto es para salir de la ruta. A ver, a ver. ¿Cómo entro a la zona de la cueva? Por aquí, ¿no? Estoy atravesando... Esto es abueado. Menuda abueada se ha pegado esto. Vale, vamos a ver... Si aparece aquí... El Snowspass. ¿Qué porcentaje de aparición tendrá, tío? Porque aquí estuvimos buscando... En la cueva balear estuvimos buscando un rato. No aparecía. Y aquí, pues, tampoco lo hemos visto. Le he atacado porque sabía que lo he matado en vuelta al Scry. Y digo, bueno, mira. Pues el Jinx que vaya ganando aquí un poquito de... De Uves. Pues sabemos que le cuesta. Intimidación, ambiente o féril. ¿Te parece que se una? Vale, está bien. Mira, aquí estamos viendo un poco más diferente. O sea, el Sandive's Crafty no los habíamos visto. Pero quiero... Eh, al que quiero es al Nowspass. Quiero un Nowspass, tío. Forma Iberia. Está guapo. Está guapo, pero... Pero no sale. ¿Hola? ¿En serio, tío? Menos mal que existe el Turbo, eh. Sin el Turbo no estaría haciendo esto, eh. Me lo hago ni de coño. Venga, va, va, va. ¿Subimos al 34, Jinx? Uy. Bueno, pues vamos a subir con el Stestcrafty. Oye, no voy a perder aquí todo el tiempo tampoco, eh. Nowspass aparece o no aparece. ¿Qué pasa? Venga, tres búsquedas más. Eh, una. Dos. Voy a comprobar ratios de aparición, ¿vale? Porque, no sé. No, no lo pone. Nowspass forma Iberia. Aparece en Wiggle, Krabby, Sandiga, Sandile y Nowspass forma Iberia. Bueno, y Scrafty. Scrafty no aparece aquí en esta lista. Y aparece Scrafty. Vale, y en la cueva. Zubat, Golbat, Krabby, Kingler, Sildigon. Nowspass. Aparece en la hierba. Es que por qué aparece en la hierba. Bueno, y aparece en la hierba, pues... Si por qué aparece en la hierba, aparecerá en la hierba. No sé, mira, vamos a meternos un poquito a la cueva. Vamos a meternos un poquito a la cueva. Y yo qué sé. Y yo qué sé. No aparece como momento especial ni nada. Aparece como un poco de un salvaje. Yo qué sé. Vamos a poner un límite de 5. El primero ha sido Zubat. No va a salir nada ahora, Silden. No. Van 2. Bueno. Dale, 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 dale. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras. Sin prisa. Madre mía, por favor. No me parece nada. O Susan, a ver, ¿me he cargado al Zubat? Mira, mira, acá no me he cargado al Zubat. Me he cargado al Zubat. Subimos aquí un poquito de hueso. Dale, 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 Krabi. Vale, bueno, vale, se me voy a ir. Mucho tiempo estoy perdiendo para intentar atraparar un Nowspass que... Es que no aparece. No aparece el Nowspass. Es que... Es que no aparece. No hay Nowspass, chicos. No hay Nowspass. Me voy de aquí porque no hay Nowspass y estoy hasta los huevos de buscarlo. Vámonos. Remorei. No, no me molestes. No me molestes, déjame irme. Déjame irme, Remorei, por favor. Venga, vámonos aquí, anda. Vámonos aquí porque vaya tela. Chicos, pues nada, estamos en Ibiza. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo atrapar a un Pokémon aquí en el agua. La música es muy tranquila, eh, para ser Ibiza. Tranquilísimo, eh, tranquilísimo la música. ¿El Ibiza solo hay drogas? Qué tontería. Lo que me cae por la nariz es simplemente nieve. Que el otro día estuve por los Pirineos. Ya, ya. Ven, ¿te apetece catarrafarla de la buena? A ver si te invito a la casa. Trae. ¿Ojo? Va colocado, va colocado este. Hostia, se leguiría haciendo Balconing. Se ha matado. Por favor, un centro Pokémon para curarme. A ver, voy a ir a curarme, ¿vale? Antes de hablar con nadie más. Vale, vale, ya está, ya está. Se ha quitado la drogada que lleva el personaje encima. Vamos a curarnos, ¿vale? Por si acaso te encuentras a alguno que quiera combatir y la liamos. Aquí somos famosos por nuestra discoteca. ¿Se ha estado en la pacha? Canela en rama. No he estado en la pacha Ibiza, pero sí en pacha Barcelona. Muy bueno. Nada como tomar un refrigerio mientras tus Pokémon se recuperan. Pues sí, señora. Esta siempre dice lo mismo, ¿eh? Siempre dice lo mismo en el PC este. Ahora vamos a ponernos al Beidrill. Por si acaso. Hablemos con la gente. Juraría que este archipiélago antes tenía más islas. ¿Dónde está Menorca? ¿Y Formentera? Pues no sé, algo habrá pasado. Ibiza, lo que ocurre a la isla se queda en la isla. Ya. ¿Qué ves, tío? Con las cerezas aquí. Pachá. ¡Hostias! El DJ está bastante cabreado. Me pregunto qué música le habrá picado. Esto es un campo de nabos y pensar que he pagado 20 euros para entrar. El otro día hizo un sim para una paellería. Menuda cara de tola y se le quedó al dueño. ¿Cómo que has venido a darme un escarmiento? Ahora verás. ¡Oh! Este es el de la paellería. Bueno, no sé si habrá alguno más, pero este es uno. Quería Eugenio, yo quiero luchar. En un primip. En un primip, no. Un primip, no. Como sea, da igual. El golpe aéreo. Al 33, ¿eh? Ojito que no es tontería. Me he bajado la defensa, pero otro golpe aéreo. Acaba con él. Vale, tiene otro Pokémon más, que es... Mug. Vamos con Luxoi. Iba a ir con Jinx, pero voy a ir con Luxoi. Luxoi y Terra Temblor. Más a mitad. Vale, más a la mitad de la vida. Bajamos velocidad. Lanzamiento. Falló. Perfecto. Terra Temblor y fuera. Ahí está, chicos. Vencemos al Kani. Luxoi al 38. Venga, ahí está. No sabía que un friki podía ser tan fuerte. Te puedo destrozar, ¿eh? Está bien, tú buenas. Iré a pagarle al dueño. Sí, total. Son cuatro duros. Vale, y en principio nos dará una recompensa. Que creo que es el Lothar. ¿Has probado ya una de estas? Miseta. Hola. Arriba los bacalás. Me han dejado entrar gratis. Jijiji. ¿Quieres un gitano? ¿Tienes la mercancía? Sí, ha costado, pero he podido hacerme con cinco kilos. Comida para peces súper intensa de primera calidad. Las retiraron del mercado cuando se descubrió que emitía más radiación que una central nuclear. Ha sido difícil hacerse con ellas. Bien, el jefe estará contento con esa cantidad. ¿Y tú quién eres? ¿Quieres problemas? ¡Hostias! Que tenemos aquí a uno del equipo de gaminotas. ¿Qué pasa? Nandur. Yo, Lantur. ¿Primisil? ¿Maybe? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Uy! Casi, casi, eh. Casi cae. Bueno, el misil otra vez de la carga. Vidril mete duro, eh. Vidril mete duro, tío. Me gusta. Bueno, bazas tipo siniestro. Mete 50 de potencia. La culpa es de la herencia recibida. Madrita sea, esto no está pagado con ningún sobre. No voy a perder más tiempo contigo. Tengo que ir a la playa de Ibiza para entregarle la mercancía al jefe. Vale, me está diciendo dónde va a ir. Ok. ¿Hola? El cabonero parece un poco indispuesto. Vale. Y ese es el DJ. Pero vamos a ver. ¿Dónde coño está mi bochila? A ver si alguien la encuentra, que no puedo pinchar a gusto sin ella. Hostia, ese es pocholo. ¿Esa es mi bochila? ¿Me la has robado tú? Ya veo, pero la doy de dejar en la escuela de Valería cuando fui a pincharme. Anda, te la cambio por este petróleo que me he encontrado por la playa esta mañana. Ah, por una piedra solar. Vale. Pues mira, pues exploramos la poema, conseguimos la mochila de este y ahora se la damos aquí. El jefe dijo que fuéramos cagando leches a la playa de Ibiza. Ahora iré, ahora iré a la playa de Ibiza. Yo me he metido aquí por investigar un poco, porque estaba al lado del centro Pokémon. Hasta todo, la pachada es la disco de la cama famosa de la isla. Imagínate pasar por aquí y no entrar. Será ser el paragelón de todos los entrenadores Pokémon. Vale, vale, tranquilo. Aquí qué, cerrada. Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Seguro que no te quieres quedar a comer? Estoy haciendo borrida de rajada. No sé qué es eso. Me refiero no a preguntar. Hace poco salió un tío que había venido a esta isla desde Alicante a Nado. Vaya muerto de hambre. Si no tenía dinero para pagar a un ferry, ¿qué sufre sobre sus Pokémon? Sí, supongo. Estaba pensando si era mi personaje. No, mi personaje es de Alicante, nada me canta. 10,05 gramos. Ya puede ser lo mejor que he probado en mi vida. Lo que pasa, Ibiza se queda, Ibiza. No se aproveches esta oportunidad. Ojeitarnos haciendo el día. ¿Por aquí por la playa hay algo? A ver, puedo dar la vuelta a la playa entera, pero... Lo que es, a ver, no hay nada. Bueno, a ver, estará el evento esto del equipo Gaviota, pero no sé dónde. Ahora buscaremos. No, no, no. No quiero mazarlo, pero no. No hubo caso de tú, mi oliva, me estoy metiendo entre pecho y espalda. La librería aquí es el auténtico. Lo que tenéis en la península es una pura imitación. La librería es de Ibiza. Cuidado con los guiris que hacen mal con él. Les gusta tirarse desde lo alto de las casas. Esto sí que es Darwin en todo su esplendor y no la evolución Pokémon. Mira, ahí hay otro guiri, ¿eh? ¿Este se va a tirar también? Tiene toda pinta. Nada, la papelera. Que a verano que venga aquí, que mi abuela tiene este piso en primera línea de playa. Anda, mira, qué bien. Los han robado ya hasta la cala saladeta estos guiris. Y por si fuera poco, le han llegado unos extraños hombres vestidos azul. ¡Fua! El equipo Gaviota. Mira tú, te vas a tirar, ¿no? Ahí está. ¡Pum! Es que es de coña, tío. Son unos guiris haciendo balcone y matándose, tío. Pero es que pasa la vida real. Es que esto pasa la vida real. Últimamente se ha visto el equipo Gaviota por los alrededores. Ya, ya. Vamos a contar. ¿Por aquí hay algo por este lado de la playa? ¿O ya está el equipo Gaviota por aquí? ¿O cómo? Uy. ¡Bajoy! De momento es ahora, señor Rogirodi. Cayover no volverá a estar tan cerca de la península hasta dentro de siete años. Confiamos entonces que esa sustancia que han comprado mis subordinados tenga efecto. Necesitamos capturar este jugador legendario para asegurar nuestro dominio en Iberia. Vale, pues estos dos están aquí ligados. Yo no sé si puedo ver algo más del pueblo. Yo creo que sí, ¿no? Alguna cosita más por aquí. ¡Eh! ¡Muy alociva! ¡Uh! ¿Por qué no lo deja pasar por aquí? Pues no lo sé. No lo sé. Vamos a hablar con ese porque ese tiene pinta de ser alguien importante. Mira, ahí había gente del equipo Gaviota. Eh... ¿Estas casas las he visto? Tampoco puedo verlas. Como cada verano lo quiere y nos están robando las playas. A ver si llega pronto el invierno y se van a tomar por culo. Otro que se tira. ¡Pum! ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta al Balconing? ¡Pino! ¿Eh? ¿Te envía a Félix para recoger mi informe? Te lo diría de inmediato, pero me has notificado que el equipo Gaviota deambula por la isla. No puedo salir de mi casa hasta que se vayan. Si se entera de que sigo investigando con el dinero, el contribuyente me cerrará en el grifo. Ya han hecho suficientes recortes en IMAX, eh. Quiero que mi investigación al menos salga adelante. La última vez que vi a esos indeseables estaban entrando a la discoteca Pacha. Ok. Eh... Ya los hemos visto en Pacha, ya los hemos visto en Cueso de la Playa. Ahora iremos con ellos. Antiguamente cerca de aquí había una zona safari llamada Columbretes. La debía tragar el agua porque ya no la veía por ningún sitio. Mira. Cerrado. Cerrado. Es que aquí vive un arqueólogo que se ha pasado su vida investigando los vestigios... Eh... Tayalot... Tayalóticos. ¿Qué es Tayalóticos? No sé. La cultura de Tayalótica vivió en estas islas durante la Edad de Bronza. No sé quiénes son los Tayalot... Los Tayalotos o como se llame. O sea, que es Tierra Fanadal. Últimamente me siento bastante desmotivado respecto a mis Pokémon. Soy campeón de tenis Pokémon, pero he tenido una mala racha en los últimos años. ¿Puedo ayudarte? Un buen combate contra un gran entrenador me ayudaría a desoxidarme. Por desgracia ya no te lo tomes a mal, tienes pinta de estar muy verde aún. Y vuelve cuando tengas por lo menos cuatro medallas, me encantaría combatir contra ti. Hostia, tío. Rafa Nadal aquí. Qué bueno. Habrá que venir a... A combaterlo. Vaya, tú me suenas. Claro, si soy yo quien hizo los gráficos de los personajes protagonistas. ¿Por qué no combates contra tu creador? Vale. Esperemos que no tengas una formada de equipo, ¿eh? Desarrollador cara a piedra quiere luchar. Mira, con un Probopass. Sí, pues... Probopass ya no, claro. Los he estado buscando antes y no he encontrado nada, ¿eh? Tiene un Tobetick. A favor, Pedro. Menuda hostia me ha pegado. Menuda hostia me ha pegado aquí, mi amigo. Vamos con Luxray. Esodrenaje. Ah, y cambia a besodrenaje porque sí, ¿no? Porque le ha apetecido. Pues toma chispa. Crack. Venga. Cámbiate ahora también a besodrenaje. Vale. Probopass. Hostia, pero me va a sacar a Probopass especial, ¿no? Bueno, especial. Liberia. No sé qué tipo es ese. Terratemblor. Supongo que será roca. Vale. Parece que es roca. Le quitamos más de la mitad de la vida. Roca y no sé si se va a tomar. Me ha metido ahí un golpecito bueno. Terratemblor otra vez y fuera. Sigilith. Psíquico oador. Podría seguir con Luxray, pero vamos a cambiar a cadabra. Se podría haber cambiado Lurabit también. Bueno, tenía opciones. Ojo paliza. Ojo paliza. Vale. Estamos de... Vale, vale, vale. Cae, 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 cae. Paliza es buen ataque. Paliza es un ataque que me gusta. Bueno, ya está. Desarrollador carapiedra. He creado un entrenador fuerte. Sí. Debería dejar de hacer el pago con mis Probopass y poner rumbo a la oficina de Forocochera. No sé cuántos somos exactamente la brigada, pero tendrás que buscar por toda Iberia para encontrarnos. Ya, bueno. Alguno he vencido, ¿eh? Alguno he vencido. He dedicado los últimos años de mi vida a investigar los vestigios de la cultura talayótica. ¿Es talayótica o talalótica? Porque lo acabo de leer de dos formas diferentes. O yo he leído mal, o está escrito de dos formas diferentes. Pero como tengo fotografía social, no salgo de casa y me investigo leyendo la Wikipedia y abriendo hilos en Forocotches. Vendría bien un poco de ayuda, ¿qué me dices? Cuenta con mi espada. Espera, no sé si ahora has visto unas cuevas en mitad del mar viniendo hacia aquí. En estas cuevas se evita una variedad de noospas influenciado por la cultura talayótica. Te haces con uno, ponlo en el primer lugar de tu equipo para que pueda verlo. Es que no he visto ningún noospas. ¿Ves? Aquí dice tallalótico. Y dentro estaba diciendo talayótico. Oye, no sé, amigo. A ver si os aclaráis. A ver si os aclaráis cómo se dice esto. Hostias, han ocultado el guiri. Al guiri muerto lo han ocultado ahí en los árboles. Hostias. Qué bueno, tío. Lo de los guiris estos haciendo balcónico es buenísimo. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, a ver. Como tendremos que ir de vuelta para las cuevas esta. Porque tendremos que volver a Valencia en algún momento. A no ser que me den vuelo. Ya intentaré atrapar un noospas allí. Yo fuera de cámaras. Pero no sé. Ya habéis visto que he estado buscando ahí. Y ni noospas ni mierdas. Vámonos. Vamos a olvidarnos del noospas. Y nos vamos a ir directos. A enfrentar al equipo gaviota. Luxe, primera es Luxe. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Todos los que hay aquí, eh. Hola. ¿Qué pasa aquí? Lo que estamos apuntados a hacer no es cosa menor. Os he dicho de otro modo. Es cosa mayor. Las frases de Rajoy. ¿Y tú quién eres? Lo siento, nadie puede saber que estamos aquí. Nuestro plan es demasiado complejo. Esto no es como la lluvia que cae en el cielo. Si que se sepa muy bien por qué. Si se sabe por qué cae la lluvia en el cielo. Me cargaré yo mismo de mandarte al otro barrio. Bueno, 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 bueno. Se pone duro aquí, Mariano. Jefe gaviota, Rajoy quiere luchar. Tiene cuatro Pokémon, eh. Esto no va a ser fácil. Shiftry. No tengo nada para hacerlo de Shiftry. Pero absolutamente nada. A ver qué voy a hacer. Me ha quitado mitad de vida. Me ha quitado mitad de vida el Shiftry. Puño de juego. Todo más rápido. No creo que lo mate de una vez. No, no lo mato de una. ¿Qué me hace? Ciclón hojas. Falla. Perfecto. Ya está. Recuperamos con los restos. Puño de juego y para. Restarro de todo. Bien. Ven, ven. Ha estado restarro de todo. Ya me sigo curando un poco más. Otro puño de juego y Shiftry para. Perfecto. Lurabit sube además a nivel 35. Vale. ¿Qué más tiene? Tiene Nido Queen. Veneno tierra. Flatfell puede ir bien. Luxray. Luce si es eléctrico. Flatfell. Voy con Flatfell. Vale. Surf. Me ha salido a la mitad de la vida, por favor. Vale. Me ha salido a la mitad de la vida. Perfecto. Me hace puya nociva. Y me ha quitado a la mitad de vida. Más o menos otro surf y fuera. Vale. Vale, vale, vale. Poco a poco. Huntscrow. Siniestro volador. Podría ir con Biddyl a hacer... No. Biddyl es bicho. Con Jinx le podemos hacer viento férico. Aunque no creo que le quite mucho. Y con Luxray... Luxray le vendemos aquí a una chispa. Va a ser lo más fácil. Chispa. Más a la mitad, más a la mitad, más a la mitad. Bien. Ah, pues lo mató de una. Perfecto, Luxray. Perfecto. Muy bien, Luxray. Suba el 39. Ok. Y ahora dos. Ya está. Y si terminamos este combate por plasma... Me va a intimidar. Vale, ya que le metemos aquí un por 4 aquí a Gyarados... Que lo aguantas. Por mucha intimidación que me hagas... Con mucha intimidación, golpe crítico, sin crítico... También habría caído 100%. Vale, ok, chicos. Pues ahí lo tenemos. Me gustan los entrenadores como tú. ¿Por qué hacen cosas? La frase esta de por qué hacen cosas, ¿eh? Ese ha sido un buen intento, pero lamento informarte de que llegas demasiado tarde. Está llegando la hora de culminar nuestro plan que llevará a Iberia a una nueva era de estabilidad y prosperidad. Traer la comida para peces. Sabía que no podrá resistirse a este manjar. Tendrá que salir a la superficie. Hostia, qué guapo esto. Vive con cinepática y todo. Pues ahí está Kyover, metiéndolo a una lluviazna importante. Así que era cierto, Kyover andaba por aquí cerca. Nunca me equivoco en mis predicciones. Contemplar la gloria del gran Pokémon oceánico. Rápido, profesor, láncela a Master Ball. Hilario ha capturado a Kyover. Ah, qué bien. La tormenta ha parado instantáneamente. ¿Tanto poder tiene este Pokémon legendario? Nada que no podamos controlar y enfocar al beneficio de la sociedad. Perfecto, un vaso es un vaso y un Kyover es un Kyover. Sí. La joya es increíble. Con este Pokémon en nuestra mano nada nos moverá nunca de nuestros sillones. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Barcelona y usarlo para frenar las ambiciones del equipo imparable. Linda la cita. Mira, hemos encontrado una cápsula. A, supongo ataque, y A, E, ataque especial. Parece que el equipo de aviato se ha ido de la isla. Ahora podré entregarte el informe para Félix. No lo pierdas, contiene años de trabajo. Llévaselo a Félix cuando antes. Es necesario que se entreguen mis últimos descubrimientos. ¿Quieres volver ahora mismo a Valencia? Eh, sí. Sí, porque la cueda Baleares o no sé, ya veré. Aquí tenemos a Félix. ¿Me habéis curado? No, no me han curado. Tampoco creo que me vaya a combatir con nadie. ¿Quieres el informe de buen trabajo? A ver qué he descubierto mi compañero. Interesante. ¿De qué se trata, profesor? Las tesis doctorales son mi debilidad. Profesor Pino estuvo estudiando los ciclos de fertilidad de la reserva de colombretes durante años. Al parecer en ciertos periodos históricos, la fertilidad de la fogón se dispara. Además, se detectó la presencia de un poco donde tipo fuego las cercanías durante las épocas de máxima fertilidad. Tal vez ese poco donde tipo fuego era tan poderoso que tenía un efecto positivo en la fertilidad de la zona. Esto podría ser más interesante de lo que parece. Tengo una hipótesis. He de llegar al norte inmediatamente. Ahí podrían estar las claves que busco. En cuanto a vosotros dos, el siguiente gimnasio está en Barcelona. Aunque antes podéis pasar por Zaragoza para descansar. Ah, y tomad esto. Os puede ser de ayuda durante vuestro viaje. ¡Oh, yes! Me gusta el vuelo, me gusta el vuelo. Venga, ¿quién puede aprenderlo? Lo que estoy pensando, yo creo que... ¿Vigiliril? Chicos, absolutamente nadie puede aprender vuelo. Vale, a ver, podemos hacer una cosa. Y es que a lo mejor Pelipersi. Puedo aprender surf y vuelo. Vamos a comprobarlo. No pierdo nada por probar, ¿no? A ver, vuelo puede aprender seguro el Wingull. Y... Yo creo que el surf también, ¿eh? Yo creo que vale, ¿eh? Yo creo que Wingull... Wingull barra Peliper va a ser... Capaz de aprender los dos movimientos, ¿verdad? Sí. Evidentemente vuelo puede aprenderlo, sí. Esto está bastante claro. ¿Qué tal Atacadala? Vuelo 100 de potencia, vuelo, me ha parecido bien. Tiene potencia 95 de precisión. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, a ver, no, porque ya no puedo mirar, ¿no? Ahora miraremos. Eh, vale. Bueno, surf. Puedes aprender surf. No. Eh... Vale, y si... ¿Y Peliper puede aprender surf? Si Wingull no puede, lo más probable es que no. Pero mira, tampoco perdemos nada, ¿sabes? Tampoco perdemos nada. ¿A qué nivel evolucionan? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Wingull sube... A los 25. Pues mira. Cosa nueva que aprendemos. A Wingull evolucionan Peliper a los 25. Tío, Peliper me recuerda mucho a Pokémon Mundo y Misterioso, ¿eh? Mensajeros Peliper, ¿eh? Qué mítico aquello. Bueno, a ver. ¿Tú por qué solo ya puedes aprender surf? ¡Oh, yes! Pues mira, pues... Perfecto, ¿no? Oye, perfecto. Puedo aprender Wally Surf. Ya está. Vale, Peliper en el equipo lo voy a subir de nivel, ¿no? Para que no pueda ser medianamente útil. Y nada, oye, Wally Surf además que son dos ataques realmente potentes que quiero aprender. Respiro. Me gusta respiro. Me gusta respiro. Me gusta respiro, ¿eh? Ojo, respiro, surf, vuelo, protección. Oye, Peliper, ¿eh? Positas, ¿eh? A ver, después miras aquí las estadísticas y dices... Tremenda mierda. Y te digo, sí. Sí. Quiero aprender Salmuera. ¡Uh! Bueno, es que he tenido surf. Es que tenemos un set... Tenemos un set que está... Pues está guapo. Vamos a dejarlo como está. Vale, ¿qué podemos hacer, chicos? Eh... Vale, ahora con el vuelo podemos ir donde nos dé la gana. Eso lo primero. Bueno, donde nos dé la gana tampoco, ¿no? Mira, podemos ir a la Academia del Palmeral. Y podemos ir a las ciudades. Murcia, Albacete, Granada. Sevilla o Gibraltar. Eh... Vale, ¿con esto qué podemos hacer, por ejemplo? Por ejemplo, lo de entregar... Entregar el contrabando de Gibraltar. Y había que ir a no sé dónde y no sé qué y todo eso. Pues eso, por ejemplo, sí podemos hacerlo. ¿He curado? No. Me da igual. Eh... Estoy volviendo a la ruta de León, ¿eh? ¿Y pa' qué? Para lo de... Los que hicieron el Simpa. Porque aquí en principio creo que me va a dar un Lotab de Iberia. ¿Me equivoco? El tío ha vuelto y me ha pagado lo que me debía. Eres un buen sicario. ¿Cómo puedo recompensarte? Ya sé, uno de nuestros poquicamareros ha puesto un huevo recientemente. Ah, vale, vale, vale. Ha puesto un huevo el nombre, tío. ¿Un camarero? ¿Cómo? Perdón. Yo me he tirado a lo mal, pero para eso te lo doy a ti. Vale. No tengo espacio. Eh... Yo qué sé. Pensaba que me iba a dejar la opción de... Meter el huevo y quitar algo de aquí. Pero no. Tengo que quitarlo yo manualmente. Vale, pues nada. Centro Pokémon. Vamos a sacar un Pokémon del equipo. Un segundito. Y... Eh... Chicos. Pues huevo de un Lotab. Me da a mí que ya el que va a dejar el equipo definitivamente va a ser el Vidril, ¿eh? Porque ahora el Peliper este con el surf y el vuelo... Pues vamos a tener que llevarlo. Así que Vidril con todo el cariño. Vidril, un gran acompañante durante lo que llevamos de serie. Pero... Te vamos a quedar en el PC. Hasta aquí tu recorrido de la serie, Vidril. Vamos a ir. El Peliper tampoco va a durar mucho más, ¿eh? Estos Lotab forma Iberia son muy alegres. Ten paciencia con ellos. Vale, pues ya está, chicos. Tenemos al... Bueno, tenemos un huevo. De Lotab forma Iberia. Llevo de 30 minutitos. Quizá podríamos dejarlo aquí. Sí. Quizá podríamos dejarlo aquí. Bueno, sí. Quizá podríamos dejarlo aquí. Sí. Bueno, sí. Sí. Y quizá yo fuera de cámara podría intentar conseguir... Un... Un Nosepass. Sí. Sí. Quizá. Maybe. Quizá, ¿no? Quizá podría meterme aquí y decir... Mira, Nosepass. ¿Lo te imagino? O os imagináis de repente, pum, Nosepass, ¿no? Lo he estado buscando antes media hora y no aparece y... Y sale ahora la primera. Pues no. No voy a tener esa suerte. Bueno, chicos, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy. Yo voy a buscar ese Nosepass forma Iberia. De hecho, no sé si me va a tocar buscar un tutorial en YouTube de donde está el Nosepass forma Iberia. Porque va a estar tratando de mirar huevos. Y ya está. Entendremos a atrapar uno. Y, bueno, pues el siguiente episodio probablemente lo inicie... Pues... Atrapando... Atrapando a ese Nosepass. Aquí no hay nada a dónde ir, ¿no? No, no. Por aquí, no. Es que no hay nada. Es que no hay nada, chicos. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Señores. Es que no hay nada. No hay nada. No hay Nosepass aquí. Bueno. Nos dejamos. Chicos, este episodio. Espero que os haya gustado. Puedes dejar un like. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.